Facundo Arana es un aventurero, tal y como vos lo decís, Fede. Ha hecho absolutamente todo, pero tiene por el montañismo una especial debilidad. En el caso de Javier Calamaro, no conocía la montaña, nunca había escalado un cerro. Lo conocemos para abajo, en las profundidades. Pero lo conocimos en las profundidades, ¿te acordás de esa experiencia maravillosa que hizo ahí en Madrid, en Península Valdés? En la que se sumergió en una cápsula para cantar en las profundidades del mar para las ballenas. Bueno, en marzo de este año se le presentó un buen día a Facundo Arana. Te cuento brevemente la historia. No se conocían personalmente, sabían del trabajo de uno y de otro. Y le dijo que tenía este sueño. Este sueño que se llama el Aconcagua Music Festival. Ah, mirá. Y de allí en adelante empezó, no solo una amistad, sino también un entrenamiento. Porque Facundo Arana fue sincero, le dijo, mirá que esto, vos tenés muchos años de rock and roll, como te presentabas y te describías, pero acá hay que aparcar un poquito el rock. No se transfieren directamente los años de rock and roll, los años de montañismo, no. Para nada. Son sendas que transitan en caminos diferentes. Pero, bueno, se puso las pilas y empezó a entrenar y a comprometerse y a vincularse con este nuevo universo. Empezaron la escalada a partir del 23 de noviembre y tienen previsto estar en zona hasta el próximo 10 de diciembre. Pero lamentablemente quedaron varados cosas que ocurren en la montaña. Para los que son experimentados montañistas, estas cosas pasan, no es que falló. Simplemente la naturaleza les plantó este obstáculo. Varados a 4.370 metros. De todas maneras pudieron mostrar estas imágenes maravillosas de este paisaje único de la Argentina. Están bien ellos, Ale. No, no, no. Por suerte están bien. Están en un lugar donde las condiciones están dadas para no correr riesgos. A 4.370 metros, pero soñaban con llegar a los 6.960 que tiene la Concagua. La cima de nuestro continente. Y allí ves, mirá, esta convivencia, el contacto maravilloso con el paisaje y la música. Porque entre otras canciones, cantaron clásicos, desde el Stand By Me hasta algunos clásicos nacionales. Bueno, este sueño que tienen estos dos locos aventureros, Facundo Arana, Javier Calamaro, Javier Calamaro, Facundo Arana, con esa mezcla fantástica, única, insuperable, música y naturaleza. Ojalá que se les dé la próxima, pero ya hicieron bastante. El sueño está cumplido. Gracias, Ale.